Entonces, sí vale la pena hacerse el ADN. Se tendría que hacer el ADN él, ella y el niño. Si tu esposo no se quiere hacer el ADN, agarra tus huartos, la mamaceta y... ¿Y si en este caso es la chica la que no quiere hacer el ADN y pide que lo reconozca al niño? Ah, no. De ninguna manera. Si ella no se quiere hacer el ADN, será loco tu esposo. Porque de repente ha tenido relaciones con ella, pero lo ha hecho con preservativo. A no ser que haya estado tan borracho que no se acuerda si se le cayó el condom o no se le cayó. Ahí estamos en el gran problema. Ahí estamos en el gran problema. Pero si ella quiere que firme, no mamacita. Para eso él tiene sus derechos, que es el ADN. Ok, yo me aburre. Demándame y yo me presento. ¿Y tú ves? ¿Es buen esposo? Pero o sea, sí lo puede demandar a la chica porque tiene dos meses de embarazo. O sea, normal, puede hacerse el proceso. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, la chica está embarazada, todavía no nace el bebé. Recién tiene dos meses de embarazo. O sea, se puede demandar. La chica lo puede demandar a mi esposo para... Yo te sugiero lo siguiente, que él se adelante y que le mantienes la dirección de ella. Claro, este caso es de una prima mía, pero bueno, yo le pongo el ejemplo como si fuera mi esposo, ¿no? Ah, ya. No es que... No es mi esposo, sino es el esposo de mi prima el que está pasando por este caso. Ah, ya. Yo pensaba que tu prima había sido... No, 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 no. Ya. Qué distrito más bravo tienes, ¿eh? Cómo hace esta que arde, ¿eh? Nada, señora. Escúchame, lo que tú me estás diciendo, entonces, es que ella está con dos meses de embarazo. Yo hago lo siguiente. Aconsejale a tu prima que le diga a su esposo lo siguiente. Que le mande una carta a la que dice que es mamá. Señora, señorita fulaneta. A través de esta carta me dirijo para señalar que viene usted imputándome falsamente la paternidad correspondiente al estado de gravidez en el que usted es el padre. Debo señalar que yo no soy el padre del niño. Pero si pone que yo no soy el padre del niño es porque él está convencido de que no soy el padre del niño. Sino que se mete la lengua a la oreja. Le dice, yo no soy el padre del niño. Y la exhorto a que en el día y la hora que usted disponga me haga yo el ADL. Debiendo usted hacérselo acompañado del supuesto menor cuando nazca. ¿Y qué pasaría? ¿Mi dirección está firmado? Jorgito el valiente. Jorgito se hace unos problemas horrendos, horrorosos. ¿Y qué pasaría, doctora, si, bueno, él como usted dice, no, dice que no es el padre de ese niño y la prueba de ADN resulta positiva? Bueno, tú ya sabes. ¿Cuál sería? Tú ya sabes, pues. Aparte de reconocerle, ¿qué otra sanción le podría caer? Aparte de reconocerle y pasarle una pensión. Bueno, en primer lugar, el juez el juez declara que ese niño es él tiene que mandar la carta y esperar el juez. Nada más. ¿Y qué otra no se? ¿Cuál sea la sanción? No sé. No sé quién le quiere hacer a tu prima. Lo que sí sabría decirte es qué sanción recibiría de mí si fuera su mujer. ¿Ya? Ok. ¿Listo? ¿Me va a dar otra pregunta? Noelia, al toque y me voy, ya. Porque aquí el doctor está. Se quiere ir a la fiesta de San Juan. Doctora, muchas gracias por la oportunidad que me da. Doctora, una pregunta. Tengo un familiar que ha nacido una niña, pero ha sido reconocido por padre casado. Él es casado con su familia. Ha sido reconocido. Pero no le pasa mantención. Correcto. Alimentos. Derecho a alimentos se hace... Muchas gracias, señor. Se hace en el juez de paz. Miren, apunten. Se hace en el juez de paz letrado. ¿Qué acompaña? Si en primer lugar no necesitas abogado. Compras un formulario de un solo. ¿Qué más? Puedes embargar hasta el 60% de su pensión. Tienes derecho a pensión alimenticia cuando el niño tiene que estar reconocido hasta los 18 años. Pero si tú haces la demanda durante los 18 años, antes de que el niño cumpla los 18 años, esa sentencia obtenida antes de los 18 años sobrepasa la barrera de los 18 años y es vigente y ese niño empieza a tener pensión a los 19, a los 20, a los 21, hasta los 26 años, siempre y cuando cumpla dos requisitos. Uno, que haga estudios superiores. Y dos, que los haga con éxito. Porque si es bruto y tiene 0.5, que lo mantenga su abuela. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.